Por un minuto y más, sí, eximo, sí, que se libere al pueblo de la presión. Por un minuto y más, sí, que eximo a esa dictadura que se retiene. Por un minuto y más, sí, eximo, sí, que se libere al pueblo de la presión. Por un minuto y más, sí, que eximo a esa dictadura que se retiene. Sí, libertad para los presos políticos, sí, que se respeten los derechos humanos, sí, elecciones y partidos libres, libre información, libres sectores privados. Por un minuto y más, sí, que eximo a esa dictadura que se retiene. Por un minuto y más, sí, que eximo a esa dictadura que se retiene. Por un minuto y más, sí, que eximo a esa dictadura que se retiene. Por un minuto y más, sí, que eximo a esa dictadura que se retiene. Por un minuto y más, sí, que eximo a esa dictadura que se retiene. Por un minuto y más, sí, que eximo a esa dictadura que se retiene. Producción, minuto por minuto vsigo, exijo Que se libere al acuerdo del amor Producción, minuto por minuto vsigo Reexijo a esa dictadura que se repite En un minuto, en un minuto, encima, encima Y se ni me había acuerdo de vos En un minuto, encima, encima Y description, encima es a ti, tan un exerente Gracias por ver el video